Muy buenas, soy Jai y esto es Pergamino Infinito Y como podéis ver ¡Decoración navideña! Sí Porque me ha salido así, es que como estoy grabando varios vídeos y no sé cuál voy a subir primero Entonces estoy presentando al árbol por si no lo conocíais Entonces pues, tenía que darles un minuto de protagonismo Es verdad, tienes razón, cuando tienes razón no te la quito Menos mal Bueno, pues nada, hemos venido a hacer este tag Iba a decir que ha hecho mucha gente, pero la verdad es que la gente se ha quedado con el tag versión cortita Que a mí no me terminaban de convencer alguna de sus preguntas Entonces si son 6 o 7 y 2 o 3 no me convencen, pues esto no tiene ningún sentido Así que he cogido este tag, que lo he visto, lo vi después en el canal de Cloud Pero lo vi por primera vez este año en el canal de Castlebooks Que es un canal que me gusta mucho Y dije, este es el tag que yo estaba buscando en final de año y no en el otro cortito Así que, vamos allá Si alguno de vosotros está al día con el podcast de Travesura Este tag lo he hecho ya allí con mis compañeros Entonces, tampoco os va a extrañar las respuestas que he de aquí A no ser que se me ocurra algo sobre la marcha y cambie alguna Seguramente diga exactamente lo mismo que dije allí Así que, vosotros vais a ir con ventaja con este vídeo, ¿vale? Pero para el resto que no lo habéis visto, aquí están las preguntas Primer listo... Bien, estupendo Primer libro que leíste en 2020 ¡Muy bien! Ha visto ese leer ¡Qué suerte, no mía! Pues el primer libro que me leí fue Archenemigos de Marisa Meyer La segunda parte de la trilogía de Renegados No fue el mejor libro con el que empezar el año Esa te iba a decir Porque de los tres es el más flojo Con ese, tanto Aurora como yo nos dimos cuenta De que esta historia podía haber funcionado Siendo dos libros y no tres Pero la maldición de las trilogías siempre está ahí La maldición de las trilogías y del dinero en el bolsillo Es... sí, sí También, es que al final se nos junta todo En mi caso, el primer libro que leí fue El Tesoro de Don, de Lola Hill Libro del que ya he hablado aquí, no voy a enrollar más Está muy bien, tiene una segunda parte ya publicada Y la segunda pregunta es Libro más corto que has leído este año Vinti, de Nero Corafor Parece que fue hace un siglo cuando me leí este libro Y me lo leí este año Te lo leíste prepandemia Es que ha cambiado el mundo mucho Sí, la verdad es que este año se me está haciendo un poco bola Vinti En mi caso, Tony Takitani de Murakami Qué gracia me hace el nombre Sí, a mí también me cuesta mucho pronunciarlo bien Tengo que hacer mucho esfuerzo mental para no equivocarme No me gustó Ahí lo dejo ¿Escritura favorita de este año? Pues tenía varias Pero voy a decir dos Sarah J. Maas Y Taylor Jenkins Reid ¿Sarah J. Maas? ¿Qué te has leído de Sarah J.? Ah, la Tierra y Sangre Sí ¿No? ¿Por qué no? ¿Una casa de Tierra y Sangre? Puedes seguir intentándolo Vale, a ver No es una corte porque corte es una corte de rosas y espinas y todo esto Muy bien, sí ¿No era una casa? Sí, algo así era Vale, ¿una casa de ruina y sombras? Déjalo de igual ¿Cómo era? Yo tengo curiosidad Casa de Tierra y Sangre Pero si lo he dicho bien Pero si lo he dicho bien ¿Vas a decirlo bien? Que los oye... A ver, pero... Uy, como estamos en el vídeo de hoy Las personas que están viendo este vídeo Muy bien, muy bien Venga, por favorita Pueden echar para atrás y descubrir que lo he dicho bien He dicho Tierra y Sangre Que sí, una de las veces He dicho Tierra y Sangre Lo he dicho Ahí queda Grabado Y editado No cortes el trozo Me lo va a decir a mí que lo tengo que editar, ¿sabes? En mi caso Mi escritora favorita Rompiendo un poco las barreras de la locura Es Laura Gallego Por la trilogía De... Los Guardianes de la Ciudadela Que me gustó mucho la trilogía Hay que admitirlo Tiene mucho relleno también el segundo y el tercer libro Pero aún así La verdad es que están muy bien De nada Me lo he pasado bien con esa trilogía Madre mía No sé si mandarle este clip a Laura Mejor no Porque todo lo que... Porque no es el que se ponga a rebuscar un poco en el material que hay antes Y entonces pues... ¿Te imaginas que no tiene fichado? Y me denuncian Y no... Tampoco hace falta Vamos con... Mejor libro infantil que has leído este año Yo pensaba que esta categoría me la iba a saltar Porque no me había leído ninguno Pero sí me leí Cuentos en verso para niños perversos Que me lo dijo... Para niñas perversas Para niños perversos Ah, sí Ah, verdad Sí, sí, sí Es verdad ¿De qué iba esto? Era como... ¿Retellings o algo así? Sí Eran como retellings, por decirlo de alguna manera De los cuentos clásicos De Caperucita, de Blancanieves Y cosas así Y estaba muy guay La verdad estaba curioso Porque te lo explicaba... Se lo explicaba a los niños como era el cuento Pero me parece que era el cuento original Con todas las burradas que pasan en los cuentos originales No como en Disney Ajá Y me gustó, la verdad Fue muy entretenido Vamos con... ¿Y tú? Es verdad Yo no he leído ningún libro infantil Ay, que iba a hacer trampas aquí Sí, casi Pero me quedo con el mono de Hatterpool Que es un cómic muy cortito Menudo trauma Que en realidad no es para niños Ni de lejos No Pero sí que te enseña sobre racismo Y sobre no tratar mal al diferente Porque está feo Y te habla un poco de eso El libro, el cómic Está muy guay Libro con la portada más bonita La... a ver Tenía varios aquí Pero voy a decir las malditas Las malditas ¿Qué era esto? No me acuerdo del autor ahora mismo Pero era la historia de la muchacha esta Que se quedaba embarazada muchas veces Y no podía quedarse embarazada Y entonces aparece una chica Que la ayuda como partera Y la acusan de bruja Ah, vale, 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 vale Ya no me acordaba de esta historia Pues está, es muy chula En mi caso voy a decir En general Las portadas de la saga de The Raven Boy Que todas son... Ah, es que son muy chulas Todas son muy chulas Sí Las cuatro Y me quedo con eso Mejor protagonista De un libro que te hayas leído este año Pues aquí Tengo muy clara la respuesta Pero me sorprende Porque si me hubieran dicho Que iba a decir a este personaje Al llegar a este momento Al principio del libro Te habría dicho que no Y es Bryce La protagonista del libro nuevo De Sarah James Una casa de tierra y sangre Una casa de tierra y sangre Casa de tierra y sangre Casa de tierra y sangre Una casa de tierra y sangre No, pues es una casa Una casa de ruinas y alas y cosas Que es lo que llevas diciendo todo el video Casa de ruina y sangre Que lo estoy diciendo todo el rato bien Y te estás equivocando ya A ver si nos aprendemos los títulos de los libros que leemos Sí Porque vamos Bryce Que es una de las protagonistas de la historia ¿De qué historia? De casa de tierra y sangre De Sarah James Publicado en 2019 En 2020 En España En una edición que no lleva mapa Como si lleva la edición original Y es el inicio de una saga Creemos que de cuatro libros Pero no estamos seguros Pues Me está haciendo burla Qué mala gente Pues como verás Sé todo sobre el libro Y lo sé pronunciar bien No como tú Total ¿Cuál es mi prota favorita? Liesel De La ladrona de libros Que no recordaba cómo se llamaba el libro Ay, qué fuerte Sí Sí Bien, ¿no? Muy bien Un personajazo No puedo hablar mucho Porque si no me da pena el personaje luego Pero muy bien Vamos con El libro más largo que has leído este año El priorato del naranjo De Samantha Sannan Me parece que es el apellido ¿Se te hizo largo? No ¿No? No, porque además me lo leí En lectura conjunta, entre comillas Durante un tiempo con una amiga Que nos compramos el libro Las dos a la vez para leerlo juntas Y es cierto que al principio A ver Son casi, eso 900 páginas El principio el mundo es tan, tan, tan grande Que las primeras 100 páginas No es que se me hiciera largo Sino que no entendía absolutamente nada O sea Nada Yo leía Capítulo tras capítulo Me presentaban aquí un personaje Luego aquí hay otro Y luego tal No entendía nada Yo decía Pero bueno, vamos a ver ¿Cómo puede poner la gente Bien este libro si no entiendo? Y ya llega un punto A partir del asiento y algo Que tu mente Acoge todos los datos Los pone en orden Y dices Ah Ahora todo tiene más sentido Ahora todo Y está muy bien Está muy chulo Va a tener continuación No se sabe cuándo Pero es que solamente con este libro Se ha marcado la autora Un mundo Chulísimo Chulísimo Además yo creo que ya he dicho en varias ocasiones Que ese mundo me alucina La forma en la que lo ha desarrollado la autora La cultura con los dragones No puedo recomendarlo más Claro, es un libro muy largo Pero si os mola la fantasía y las historias de dragones Es vuestro libro Pero de cabeza Es que está muy, muy, muy bien Muy guay Y tiene un mapa maravilloso Pues en mi caso El libro más largo que he leído Ha sido Bellas Durmientes De Owen y Stephen King En mi caso sí se me hizo un poco largo Creo que de esas 765 páginas Se podría haber quedado perfectamente en 465 Sin problemas Sin problemas Sí que es cierto que hay un desarrollo de personajes Que está bien Y la trama en general está guay Pero avanza muy, 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 muy lento Y en momentos a veces es que ni siquiera avanza Y eso es algo que habitualmente no ocurre en los libros de Stephen King Por muy largos que sean Siempre están pasando cosas Siempre se están cociendo cosas Aunque sea fuego muy lento Pero en Bellas Durmientes hay momentos En los que parece que ese fuego está apagado Entonces sí que se me hizo un poco largo Pero por lo demás Sigue siendo una historia que me ha gustado, la verdad ¿Libro que leíste más rápido? Aquí he tenido dudas Porque estas últimas semanas Me he leído libros muy rápido Pero creo que el que ha batido el récord Ha sido Nosotras Enfermeras De Enfermeras Saturadas El último libro Que subí hace poquito la reseña Y... Dos días Muy rápido, sí Creo que me duró dos días Tres, como mucho Yo, en mi caso voy a decir El Instituto De Stephen King Que me lo he leído muy rápido, muy rápido No sé si había hablado del libro aquí Pero me ha gustado muchísimo No me enrollo más Pero un libro muy muy chulo El Instituto Libro de autora nacional favorito Proyecto Bruno De Ana González Duque Que me lo leí de una sentada Ese también me habría valido Como... Pero que no quería repetir En distintas categorías Pero ese me lo leí en una tarde Yo creo que ese fue el que más rápido me leí Yo voy a decir Rebelión Roja De... Cristina Prieto Y Lucía Gessobrado Librazo Que además también me lo leí muy rapidito Y me sorprendió para muy bien Era lo primero que leía de ambas autoras Y me ha sorprendido muchísimo, la verdad Libro de terror favorito De este año A ver Aquí me habría venido... Me habría venido muy bien La vegetariana Magestra La viuda El viejo y el mar Porque es que confundeme Creo que como ha pasado tanto tiempo este año Se me ha hecho tan largo Me pensaba que el viejo y el mar Me lo había leído este año Y iba a decir Ese por ejemplo Entre otros Porque la lectura me pareció terrorífica Pero por decir algo Voy a decir Las estrellas son legión Que hasta ahora En lo que llevamos de años Es el libro que menos me ha gustado Con diferencia Pero no por lo terrorífico Sino por lo desagradable Porque lo cierto es Que este año He tenido Muy buenas lecturas O sea Yo pensaba Cuando llegué a esta pregunta Y dije Voy a repasarlo Porque no se me escape ningún libro Y cuando miré de arriba abajo Dije Pero si solo tengo este libro Que no me gustó Aunque yo ya iba Sabiendo que no me podía gustar No tengo nada más En la lista de libros Que me he leído este año Y decir Sí, bueno, este Uh, este, qué malo No Entonces este año La verdad es que en cuanto a lecturas No me puedo quejar No, no Has tenido lecturas muy guays Yo me quedo como libro de terror Sí que cumplo Con Hex Que me ha gustado muchísimo Súper recomendado Si os gusta El terror Si os gusta También Stephen King Que es de otro autor Pero se da un airecito Y Joder Está muy bien, muy bien Vamos Ya casi acabando ¿Qué libro Quieres leer Antes de que acabe el año? Muchos De hecho Os dejé un tibiar imposible En alguna parte Os lo dejaré arriba En la cajita de descripción Para que os podáis reír un rato Porque dije muchos libros Pero voy a decir uno Que no está en esa lista Porque puedo Y porque la verdad Es que me apetece mucho Leerme ese libro Y es La vida invisible De Adi Larru Libro que a Aurora Le flipó Y que en general Le está levantando mucha polémica Sí, porque o te gusta O no te gusta nada Entonces me gustaría saber En qué punto me quedo yo Mucha gente lo vende Como Menuda basura Nos ha vendido La autora Entonces Yo tengo fe en que a mí Me puede molar Pero bueno Nunca se sabe Yo me voy a quedar Con Imprevistos De viajar en sofá De Rocío Molina Libro que se ha estrenado Hace muy poquito Y que Tengo muchas ganas de leer En principio Lo voy a leer Este mismo mes de diciembre Así que en el próximo vídeo Que esté yo por aquí Os contaré qué tal Y terminamos Con El libro Con un gran final Aquí tenía varios candidatos Para esta consigna Pero al final Me he quedado con Siega de Nelly Susterman Porque me parece Un final Apoteósico Para ser la primera parte De la trilogía Pues yo me quedo Con el primero De la trilogía Del don de la diosa De Arantxa Comez Y también tiene un final Muy bueno Tiene un final Que por mucho que Que tú puedas teorizar No te ves venir No De hecho yo me acuerdo De terminar de leerme Ese libro y decir No he entendido al final No ¿En serio? Sí Me quedé tan en shock Que dije A ver es que te quedas Muy en shock No No le he pillado yo Es que Es que De primeras dices What? ¿Qué acaba de ocurrir aquí? Pero es que eso es lo que me pasó Y pasé dos o tres días Que luego de hecho Le escribí a Arantxa Y le dije a Arantxa No ha entendido esto ¿Es esto, esto, esto y esto? Sí Y yo ¿Pero por qué? O sea ¿Cómo duermes por las noches? Pero de verdad que me quedé en shock Diciendo Después de tanto no he entendido el final ¿Qué ha pasado aquí? Me volví a leer el último capítulo Por segunda vez Diciendo A ver si es que me he saltado una página Con las prisas O no sé Y me acuerdo de acabar otra vez el libro Y decir Ah no, no Es lo que ha ocurrido Pues hasta aquí el tag ¿Ya hay? Sí Hasta aquí el tag No lo hemos dicho Pero las doce preguntas Serán acordes a A enero, febrero, etc Todos los meses del año Claro Porque es el tag De final de año Está un poco cogido por los pelos No nos vamos a engañar Doce consignas, doce meses Doce causas Sí Esto es Eso sí Bueno, ha estado bien Sí Espero que os haya gustado Dejadnos en comentarios ¿Qué contestarí? Vosotros voy a dejar abajo Si me acuerdo Por favor Ya hice la edición Acuérdate Meter las doce consignas del tag Por si os apetece hacerlo Y contestar en comentarios Sí, además creo que este es un vídeo Que molaría que hicierais O sea, un tag que molaría que hicierais Porque al final todos hemos leído Cosas distintas Claro, cosas distintas Y como son cosas como Tu libro más largo Tu primer libro del año O el mejor libro que has leído Y son de este año Van a ser de cosas guays Yo creo que sí Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente